La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, acaba de emitir una recomendación a todos los pasajeros que vayan a volar a los Estados Unidos a partir del 19 de julio. Y es que consulten con su compañía aérea por si hay cambios en los tiempos de embarque debido a los nuevos requisitos de seguridad que la Autoridad de Seguridad estadounidense ha exigido a las aerolíneas. En principio, no debería generar retrasos, pero se debe consultar con la compañía por si ha ampliado el tiempo de apertura de la puerta de embarque. Las medidas adicionales solo afectan a los aeropuertos que son último punto de partida hacia Estados Unidos, es decir, el Adolfo Suárez Madrid Barajas, Barcelona El Plac y Málaga Costa del Sol. Las inspecciones las realizarán empresas de seguridad acreditadas por el Ministerio del Interior que han contratado las compañías aéreas y los vigilantes estarán formados de acuerdo a lo establecido en la normativa comunitaria y nacional para realizar inspecciones de seguridad en los aeropuertos. Las empresas de seguridad privada actuarán bajo la supervisión de la Guardia Civil que procederá en su caso a realizar ulteriores comprobaciones de seguridad. También se advierte que si se determina que un dispositivo electrónico no es apto para volar, éste no podrá ser embarcado en la aeronave.